Esperanza Aguirre y su consejera de Educación querían ahorrarse el disgusto del año pasado. No quieren saber de protestas, ni ver una camiseta verde ni en pintura. Por eso hoy han inaugurado oficialmente el curso escolar en San Agustín de Guadalix, rodeadas de palmeros. Aún así, algunas camisetas verdes aparecieron y hasta una madre indignada llegó a tirarle un tupper a la presidenta. Y es que los tuppers se han convertido este curso en el símbolo del deterioro de la enseñanza pública, en el símbolo de un modelo que segrega a los alumnos que disponen de recursos económicos de los que no disponen de ellos. Excelencia para unos pocos, falta de recursos, estrecheces para todos los demás. Déjenme que les ponga un ejemplo. El 70% del capítulo de inversiones para obras que había el curso pasado se lo llevó el Instituto San Mateo, que es el Instituto de la Excelencia. El 70% de todo el capítulo que había para obras de reforma en todos los institutos de la Comunidad de Madrid. El recorte de becas en comedor y en libros de texto alcanza los 25 millones de euros. A ello habría que sumarle el aumento brutal de tasas en infantil y FP. Entre 0 y 3 años, las familias con menos recursos pasan a pagar de 50 a 150 euros, sin incluir el comedor. En la FP superior se pagará por primera vez 250 euros por curso. Con lo cual, el Gobierno regional abre un debate sobre la financiación de los niveles no obligatorios que yo vaticino que no sé dónde está el final. Una vez abierto el debate de que los niveles no obligatorios hay que pagarlos en todo o en parte, quiero recordarles que la formación profesional de grado medio también es no obligatoria y el bachillerato tampoco es una enseñanza obligatoria. Los recortes de este curso, sumados a los del año pasado, se traducen en 4.500 profesores menos, 2.000 de ellos, el curso que se inicia hoy. Recortes que han repercutido sobre todo en los alumnos con más dificultades. Aquí hay café para todos, las mismas clases para todos y el que no alcance los niveles se queda descolgado, perdido, porque desaparecen los desdobles, los refuerzos, las horas de atención a alumnos con asignaturas pendientes, los profesores de compensatoria, todas estas cosas. Mientras, los colegios privados concertados que segregan a los niños de las niñas reciben 75 millones del dinero de todos, a pesar de que el Tribunal Supremo ha declarado su financiación ilegal. Si a ello le sumamos los 90 millones de desgrabación fiscal para uniformes y actividades extraescolares de las que se benefician sobre todo las familias con más renta, son 165 millones de euros. Y que esos 165 millones de euros se destinen a contratar 4.500 nuevos profesores, a restituir los 25 millones de euros que se han quitado en becas y ayudas y a abrir nuevos grupos de educación infantil para atender a la demanda insatisfecha y de formación profesional para atender a la demanda insatisfecha de formación profesional en la Comunidad de Madrid. Comisiones Obreras y el resto de sindicatos de la enseñanza madrileña lo exigirán también en la calle. A finales de mes han anunciado una gran manifestación contra los recortes educativos.